Hola, preciosidades. Voy hace un par de semanas al médico, porque tenía unos pinchazos aquí así en el buche, y me pregunta el hombre A lo mejor es que retiene gases. Digo, no hermoso, eh. Vamos, yo podía firmar un convenio con Resol y llenar 20 bombonas de butano al día Pero si tengo a mi novia con la escafandra. Dice, pues, ¿haces una alimentación equilibrada? Digo, hombre, eso sí. Fíjate, yo si me como dos metros de chorizos, me como también dos metros de pan, dos botellas de vino, todo cabalico. Así que me mandó una colonoscopia. Y digo, pues vale, porque yo no tenía ni idea de lo que era eso. A los dos días me presento en el hospital y nada más llegar me pone una bata abierta así por detrás, eh, con todo el ojal asomao Y le digo a la enfermera, digo, oye, hermosa, que me habéis dado la bata rota. Dice, no, es que eso es así, porque así podemos inspecionar mejor tu intestino Cuando ahora te metamos la sonda por vía anal. Digo, anal, mira, me quedé más blanco que Iniesta después de enyesar un techo Vamos, Iniesta a mi lado parecía un camerunés y de repente aparece el médico con una manguera de seis metros Digo, pero ¿dónde vas? Es que vas a regar los geranios. Dice, no, esto es con lo que te vamos a inspeccionar Digo, seis metros de cable me vas a enchufar así, sin más, eh, sin invitarme a una fantanina Pero si es que me vas a tunelar, hombre, si es que con eso podrían soterrar el ave en Murcia Dice el médico. Si es para que se vea bien la cámara Coño, pues ¿dónde lo van a televisar? Bueno, si lo televisan seguro que es en Telecinco Porque ahí he visto mierdas peores. El caso es que me puse muy tenso Me puse más tenso que los frutis en la fábrica de zumosol. Mira, apreté las nalgas, las tenía blindas, eh Tenía las nalgas más apretas que Romay durmiendo en la cama de David el Nomo Así que me pusieron anestesia y me dormí y así ozaron en mi ojal como les dio la gana Cuando me desperté les pregunté, digo, ¿qué tal ha estado? ¿Ha estado bonita la película, eh? Y se me dijo, sí, ha estado muy bien, pero eso sí, está sano, pero cuando te vayas a comer los chorizos Quítale la soga, sozanguanga, ¿no? La verdad es que el trabajo de las colonoscopias no está pagado, eh Seis años estudiando medicina para que acaben metiendo tubos por ahí a la gente en el callejón de la peste Además que da igual porque puede ser que sea una muchacha o un muchacho de muy buen ver Pero la cueva de chocolate es igual para todos Bueno, y ya no te digo si va alguien, por ejemplo, como el Oriol Yuqueras este, eh Este hombre que tiene pinta de no haber dicho nunca que no a un bocadillo de panceta, eh ¿Sabéis quién es Yuqueras? El hombre este que te mira así con un ojo medio caído que te mira regular Es como si le debieras 5.000 pesetas Imagínate enllufarle el cable a ese, eh Si es que ya lo dijo Miguel de Cervantes Si te dicen que la belleza se encuentra en el interior Pregúntale al de las colonoscopias que Fijo dirá que no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!